Acabamos de enterarnos a través de los medios de comunicación que la Junta Electoral ha confirmado que ECUO no podrá tener espacios electorales en RTVE. Consideramos que esto confirma un nuevo obstáculo, una dificultad más para que una organización nueva, una organización joven, pueda llegar a la opinión pública, pueda llegar a la gente y dar a conocer sus propuestas. Consideramos que es una decisión que va en contra de nuestro derecho de igualdad constitucional a poder informar sobre nuestra propuesta porque ECUO había conseguido los avales necesarios y tiene representación en 43 provincias más allá de lo que exige la propia legislación. Por lo tanto, vamos a continuar, vamos a trabajar por llegar de otra manera a la gente, pero consideramos que esta decisión es absolutamente injusta.